Sorprendió al público y al mundo cuando la gente se dieron cuenta de quiénes eran realmente. Aventura se disfraza, el grupo Aventura se disfraza de ellos mismos, o sea, eso fue una fiesta de Halloween. Y nadie los reconoce. El pasado fin de semana se celebró Halloween y los famosos no se quedaron atrás al mostrar sus más creativos e icónicos disfraces. Algunos de terror, otros de personajes y personalidades muy conocidas a través del tiempo. La agrupación bachatera Aventura no se quedó atrás, pero de una forma muy peculiar, ya que intercambiaron rostros con caretas personalizadas y se disfrazaron de ellos mismos para pasar desapercibidos entre la gente. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Romeo Santos contó lo especial que sería este Halloween para ellos, ya que se disfrazarían del grupo que los llevó a la fama y que aún en la actualidad está aclamado por sus fans. Ustedes pusieron esta cabeza. Ajá, va a lo a ellos. Oye, pero Honduras, ¿qué hizo esta cosa? Pero yo no me voy a poner la careta mía, porque mi preocupación es que creo que la gente empiece a percibir, pero así se mueve Romeo, así contamina, no me voy a poner nada. No me voy a poner Mike. No, pero el que llegó a su casa y ve ese video, el otro día, ay Dios mío. Eran ellas tus. Se pusieron creativos tan gratis. Se bajaron y la gente está echando por ellos. Ellos no, pero yo en Estados Unidos, como hay gente tan, que inventan tanto, yo hasta hablo con los disfrazados, porque imagínate. Sí, sí. Y mira, mira que ellos usaron, que Romeo se tuvo que poner otra careta para que nadie, tú sabes, y mitad de los pasos y la vaina rara que yo hace. No, no, porque hay fans que son tan fuertes, que saben que caminando y de todo.